Primer Paseo Ciclista Nocturno Rodada Quiroga Juntos construimos el futuro El Ayuntamiento de Quiroga y la Diputada Federal Berenice Álvarez te invitan a participar en el Primer Paseo Ciclista Nocturno Rodada Quiroga Juntos construimos el futuro Podrán participar todos los clubes ciclistas, familias, niños, aficionados y no aficionados al ciclismo Tendremos como invitada especial a la campeona estatal de ciclismo de montaña, Anayán Sin Guzmán La inscripción es totalmente gratis Más informes en la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Quiroga La ruta será por las avenidas principales de la ciudad Este sábado 25 de mayo a las 8 de la noche La salida y meta es en la Presidencia Municipal de Quiroga, Monfaltes Habrá vigilancia, protección civil y tránsito del Estado y seguridad pública Lleva hidratación y casco El Ayuntamiento de Quiroga y la Diputada Federal Berenice Álvarez te invitan Un gobierno moderno y transparente